¿Cómo estás Rousseau? Tamiana, te presento, mi peluquera favorita Si venís en otro momento, será otro favorito Pero ahora es mi favorita Cuéntale que soy divina Cada vez que dices divina La verdad, la verdad La verdad Si Yo soy una de las hermositas Acá Y acá son bravas Y acá son bravas Pero hablamos de todo Hablamos de series Hablamos de la vida Hablamos de animales Hablamos de los viajes Es verdad, compartimos vacaciones ¿Es como una sesión de terapia esto? Muchas veces sí A veces sí A veces sí Yo les cuento todos mis problemas Como en las peluquerías, mi amor Claro, acuérdate Pero también sé todos los problemas que tienen todas Claro, también Es justo, claro No es que esto lo hablo yo Hablamos de los dos meses Es un problema que tienen todos los Eh... ... ... ...